¡Hey! ¿Qué tal Tecnologics? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar acerca de los mejores celulares con Provisador 8 Plus Generación 1 que hay en el mercado. Estos son algunos de los celulares más potentes, rápidos y eficientes que puedes encontrar. Te permiten hacer todo lo que quieras con tu dispositivo, desde jugar a los juegos más exigentes hasta editar fotos y videos con gran facilidad. Además tienen una batería de larga duración, una pantalla de alta resolución y un diseño elegante y moderno. Como siempre los enlaces para que les pueda echar un ojito los dejo en la descripción y sin más preámbulo comencemos con el video. Comencemos por el OnePlus 10T, un smartphone de la marca china que cumple debidamente con lo que promete. Este dispositivo tiene unas especificaciones impresionantes que lo ponen a la altura de los mejores flagships del momento. Cuenta con el procesado Snapdragon 8 Plus Generación 1, el más potente de Qualcomm solo por debajo del nuevo 8 Generación 2 que le permite ofrecer un rendimiento fluido y veloz en cualquier tarea. Además tiene 16 GB de memoria RAM y una función llamada El Voice Alive que le permite mantener hasta 30 aplicaciones abiertas en segundo plano sin problemas. Pero una de las cosas que más llama la atención del OnePlus 10T es su sistema de carga rápida SuperBook de 150W que te permite cargar la batería de 4800 mAh en solo 10 minutos. Esto es posible gracias a un chip de carga inteligente, un cifrado de 128 bits y 13 sensores de temperatura que garantizan una seguridad y un rendimiento óptimos. Además la batería tiene una vida útil de hasta 1600 ciclos, el doble que la mayoría de los smartphones actuales. El OnePlus 10T también destaca por su pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y una resolución Full HD+. Esta pantalla ofrece una calidad de imagen excelente con colores vivos y un contraste alto. Además es compatible con HDR10 Plus y tiene un lector de huellas dactilares integrado bajo el panel. En el apartado fotográfico este dispositivo tiene una cámara trasera de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles con un ángulo de visión de 119 grados y una cámara macro de 2 megapíxeles para capturar los detalles más pequeños. La cámara frontal es de 16 megapíxeles y tiene un modo retrato con efecto bokeh. También puede grabar vídeos en resolución 4K a 60 fotogramas por segundo con estabilización electrónica de imagen. En conclusión el OnePlus 10T es un smartphone que ofrece lo mejor en velocidad, rendimiento y carga rápida. Sin duda es una opción muy interesante para los amantes de la tecnología que quieren lo último en el mercado. ¿Pero tú qué opinas sobre este dispositivo? ¿Crees que está al nivel de los grandes del mercado? El Poco F5 Pro cuenta con el potente procesador Snapdragon 8 Plus Generación 1 acompañado de una memoria RAM de 8 o de 12 GB y un almacenamiento interno de 256 GB para que no te quedes en espacio ni velocidad. La pantalla del Poco F5 Pro es una maravilla, tiene un tamaño de 6.67 pulgadas, una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz. Lo que te garantiza una experiencia visual fluida y nítida y además también tiene un lector de huellas integrado en el lateral y un agujero en el centro para la cámara frontal de 16 megapíxeles. En cuanto a la batería del Poco F5 Pro es otro de sus puntos fuertes ya que tiene una capacidad de 5.160 mAh y soporta una carga rápida de 67W. Lo que le permite cargar el 80% en solo media hora y el 100% en menos de una hora, más o menos unos 45 minutos. Además tiene una función inteligente que optimiza la carga nocturna y evita daños al dispositivo. La cámara trasera es triple y tiene un sensor principal de 64 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Con esta combinación podrás capturar fotos y videos con gran detalle y colores vivos. También podrás grabar en resolución 4K a 30 fotogramas por segundo. En cuanto a su diseño es elegante y moderno con cristal glossy en la parte trasera y unos bordes redondeados. Ahora hablemos de uno de los teléfonos más increíbles y cumplidores. Es el ZTE Nubia Red Magic CTS Pro. Este es uno de los mejores smartphones para gamers que existen y les voy a contar por qué. Para empezar cuenta con este maravilloso procesador el Snapdragon 8 Plus Generación 1. Con hasta 18 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno. Esto lo convierte en una bestia capaz de correr cualquier juego sin problemas ni lags. Además tiene una batería de 5000 mAh con carga rápida de 135W. Lo que le da una autonomía excelente y una recarga súper rápida. Este ZTE tiene una pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz. Y una cámara frontal bajo la pantalla de 16 megapíxeles. Esto significa que podrán disfrutar de unos gráficos impresionantes y una experiencia inmersiva sin interrupciones ni bordes. Y por si fuera poco, este Red Magic 7S Pro también tiene un sistema de refrigeración líquida, gatillos táctiles configurables, sonido hi-fi, parlantes estéreo y NFC. Todo esto lo hace un teléfono completo y versátil que no solo sirve para jugar, sino también para tomar fotos, escuchar música, pagar con el móvil y mucho más. En conclusión, el ZTE Nubia Red Magic 7S Pro es un teléfono que no puedes dejar pasar si son amantes de los videojuegos y la tecnología. Tiene unas especificaciones increíbles, un diseño espectacular y un precio muy competitivo. Pero tú, ¿qué opinión tienes sobre este dispositivo? El ASUS Zenfone 9 es un móvil que destaca por su tamaño reducido, algo poco habitual en la gama alta actual. Tiene una pantalla AMOLED de 5.9 pulgadas con resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120Hz, lo que garantiza una excelente calidad de imagen y una fluidez sobresaliente. Además, cuenta con un lector de huellas integrado en el lateral, un conector de auriculares de 3.5mm y una certificación IP68 contra el agua y el polvo. En el apartado de rendimiento, claramente incorpora el procesado Snapdragon 8 Plus Generación 1, acompañado de 8 o 16 GB de RAM y 128 o 256 de almacenamiento interno. Con esta configuración, el móvil es capaz de ejecutar cualquier aplicación o juego sin problemas, ofreciendo una experiencia fluida y rápida en todo momento. En cuanto a la cámara trasera de la ASUS Zenfone 9, está formada por dos sensores, uno principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y otro gran angular de 12 megapíxeles que también sirve como macro. La calidad de las fotos es muy buena con un nivel de detalle, color y rango dinámico notable. El modo nocturno también funciona bien, aunque no llega al nivel de otros rivales más caros. La cámara frontal es de 12 megapíxeles y ofrece unas selfies decentes sin más. En cuanto a su batería, tiene una capacidad de 4300 mAh, lo que le permite aguantar un día completo de uso moderado sin problemas. Además cuenta con carga rápida de 30W que le permite recuperar el 60% en media hora aproximadamente. Todas estas características lo sitúan en la gama de alta premium, ofreciendo unas prestaciones muy similares a las de otros modelos como el Galaxy S21 o el iPhone 13. Por eso creo que es una muy buena opción para los que buscan un móvil potente, compacto y con una buena cámara sin renunciar a nada. Y seguimos con el Xiaomi 12T Pro. Este tiene unas características impresionantes que lo sitúan entre los mejores en el mercado. Empezando por su pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución de 2712 píxeles por 1220. Y una tasa de refresco de hasta 120 Hz que ofrece una experiencia visual increíble. Además cuenta con un lector de huellas bajo la pantalla y un diseño elegante y resistente. Pero lo que más destaca de este teléfono es su sistema de cámaras traseras que incluye un sensor principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica y enfoque Xiaomi Pro Focus. Capaz de capturar imágenes con una claridad y un nivel de detalle asombrosos. También tiene una cámara a gran ángulo de 8 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles para cubrir todas las situaciones posibles. Y no nos olvidemos de la cámara frontal que es de 20 megapíxeles y hace unos selfies fantásticos. En cuanto al rendimiento incorpora el progresador estrella de este video. Hablamos del Snapdragon 8 Plus de primera generación que le da una potencia y una velocidad increíbles. Además viene con opciones de memoria de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno. O de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno. O también podemos encontrar la de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Con estas especificaciones podrás ejecutar cualquier juego o aplicación sin ningún tipo de problema. Y para que no te quedes sin batería en el peor momento, este Xiaomi tiene una capacidad de 5000 mAh y una función de carga ultra rápida Hyper Charge de 120W. Que te permite cargar el teléfono al 100% en solo 15 minutos. El Xiaomi 12T Pro es un smartphone espectacular que no tiene nada que envidiar a otros modelos. Ya que tiene una pantalla increíble, un sistema de cámaras impresionante, un rendimiento excelente y una batería duradera y rápida. Así que si estás buscando un teléfono potente, bonito y asequible, este Xiaomi puede ser una excelente opción para ti. Por último en esta lista tenemos al Realme GT Neo 5, el smartphone con carga más rápida del mundo. Este Realme tiene una pantalla AMOLED de 6.74 pulgadas con resolución de 1240 x 2772 y tasa de refresco de 144 Hz. Un Snapdragon 8 Plus generación 1 con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno. Además una cámara trasera de 50 megapíxeles con estabilización óptica y una ultra gran angular. Pero lo que más llama la atención de este dispositivo es un sistema de carga rápida de 240 watts que promete llenar su batería de 4600 mAh en solo menos de 10 minutos. Esto es posible gracias a una tecnología presentada por Realme que divide la batería en dos celdas y usa dos cargadores simultáneamente. Según Realme esta carga rápida no afecta la vida útil de la batería que puede mantener el 80% de su capacidad después de 1600 ciclos de carga. Además el móvil cuenta con un sistema de refrigeración avanzado que evita el sobrecalentamiento y protege los componentes internos. ¿Y tú qué opinas de este dispositivo? A mi gusto es uno de los más sobresalientes por cada una de sus características. Y esto ha sido todo por hoy amigos, espero que hayan disfrutado de este video donde les he mostrado los mejores celulares con procesador 8 Plus primera generación. Como vieron estos dispositivos son increíbles, rápidos y potentes y seguro que les encantaron porque a mi si me dejaron atónito. Si quieren saber más sobre ello les recuerdo que dejaré en el comentario fijado los enlaces. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto.